Después de una movilización que se diera por parte de la Policía Ministerial esta mañana, fue anunciado que se dio con una osamenta donde todo apunta que se tratan de restos humanos. Al respecto, abundó sobre el tema el coordinador de la Fiscalía en Cozumel, Aldo Chim Guerrero, junto con el recién nombrado comandante, quienes fueron cuestionados si estos restos pertenecen a la persona que fuera levantada el pasado mes de junio. Bueno, en primer lugar, sí hubo un reporte en 911 respecto a que se encontraba una osamenta en un determinado lugar, en un paraje solitario, cerca de un árbol. Nosotros como autoridad tenemos la obligación de corroborar la información. Se le instruye a la Policía Ministerial conjuntamente con peritos que se construye al lugar ya indicado. Llegan al lugar, verifican la información, confirman y efectivamente encuentran una osamenta. Bueno, este trabajo vamos a dejarlo a servicios periciales. Son las personas que tienen el conocimiento y la experticia para poder saber qué tiempo tiene la persona en ese lugar, así como también buscar algún índice que nos pueda indicar de quién se pudiera tratar esta persona. Bueno, esta parte yo me la quisiera reservar. Sin embargo, tenemos que hacer la investigación, corroborar si las vestimentas que pudieran haberse encontrado en un lugar correspondieran a las de él. Este es un trabajo que vamos a hacer durante el transcurso de los días. Si seguramente tuviéramos alguna seguridad de que fuera así, se les informará a los familiares, quienes pudieran venir a reconocer en un momento dado la vestimenta del cuerpo y de ser así se entregaría. Bueno, en este caso me lo resuelvo yo. Vamos a dejar que el trabajo lo haga la policía misera conjuntamente con peritos. Dejemos que ellos hagan su chamba y seguramente cuando tengamos la información correspondiente se les podrá dar una información a ustedes. ¿Cómo se llama? Por el tiempo que llevamos a la policía no puedo decir que el furtito es el hecho de que pasa en cualquier estado. Con imágenes de Ariadna Araujo, informó para Canal 10, Iván Maldonado. Gracias.